Ellas enfrentaron una experiencia paranormal que jamás imaginaron. Magriel en su primer reto paranormal y Angie son las escogidas para este nuevo contacto con lo desconocido. ¡Sí, sí, sí! ¡No me amamos! ¡No me amamos! Bueno, estamos aquí en el cementerio. Está demasiado frío. ¿No hay que estar preparada? Creo que sí. Todas las chicas nos estamos conectando contigo, así que tenemos que buscar a Jaime para conocer esta ruta. ¿Lo buscamos? Vamos. ¿Sí? ¿Con todo? Vamos. Vamos. ¡Ay, me duele una padeza! 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 ¿Qué tal? ¿Estamos bien? ¿Preparadas? Sí. Quiero que estés tranquilos, no toquen miedo. Ya ustedes saben que estamos en un campo santo. Y van a tener este reto espectacular. Y van a buscar la mayor cantidad de lápidas con el nombre de María. Pero primero, Matir, quiero que me acompañes. Vamos a hacer un contacto con el más allá. Ya alguien lo hizo una vez y quiero que te relajes, así que no hay nada de otro mundo. Es una música, es una fiesta. No. Vamos por acá. Acortadas por acá. No, nada, tranquilo. La primera vez que va de noche en su mente. Sí, he venido a filmar una película hace como seis años. Justo a ese momento. Sí. Pero no de noche. De día y un ratito, nada más. No, no te lo estás haciendo. 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 Yo ya no siento frío, ¿sabes? Sí. Sí. Creo que voy a hacer las energías así. Ya no siento frío. Sí. Siente que replicarte, ¿qué va a hacer él? El evento comienza cuando toque la campana. A ver, toca la campana, van a tener 30 minutos para buscar el mayor número de rápidas. Ellas, al sonido de las campanas, tendrían 30 minutos para encontrar el nombre, María, en la mayor cantidad de lápidas posible. Sí. Dios mío, no, 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 María. Ojo, María. María. Sí. María. ¿Qué pasó? No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya vámonos, ya vámonos, ya vámonos, ya vámonos, ya vámonos. 34, María. Ya no quiero porque no quiero ver nada. Ya vámonos por aquí. Se siente como unas cargas, unas cosas así y ya no, ya. 25, LATHA ¿Por qué la de? ¿Por qué la de? ¡Que me sinisteris, cabrisa! Ya vámonos, ¿qué hago? ¡Vámonos! ¡Vámonos, mi hermano! ¡No! ¡No, perico, te vas a ir! ¡Vámonos de aquí! ¡Ya no quiero estar acá! ¡Vámonos de aquí! ¡No quiero estar aquí! ¡Ahhh! ¡No quiero estar acá! ¿Qué pasó? ¡Pero y yo te vas a ir! ¿Dónde? Tú lo viste. ¡Yo lo viste! ¡Cayaste! ¡Era un pericote blanco muerto! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Me cayó un pericote muerto? ¡Era un pericote! ¡Era un pericote, Katy! ¡Era un pericote blanco muerto! ¡Yo ya no quiero entrar a ese lugar! Yo no quiero entrar, hay que dejarlos tranquilos, gracias. Pero hay que recuperar, hay que... de que lo que vamos a comer. Logramos 39. Soy yo Herrera. Entonces... ¡Esto es guerra!